Todo lo demás, por más que quisiera yo, no tengo el honor, amigo, de ser el poseedor De todo lo otro digo, ni amo ni no abrazón Soy dueño de un querer que me enciende la ilusión Y si de un querer soy dueño, ya tengo en el corazón Las estrellas y el lucero, la luna, el aire y el sol Soy dueño de un sentir profundo con la amistad Y pueden contar conmigo los que lo sienten igual Del abrazo de un amigo me enrodo la propiedad Soy dueño del saber que puso la vida en mí Para dejar en mis hijos lo poquito que aprendí Soy dueño de mil destinos porque es el que yo elegí Y todo lo demás, por más que quisiera yo, no tengo el honor, amigo, de ser el poseedor Y todo lo otro digo, ni amo ni dueño soy ¡Vamos! Adentro Triste y con pena me voy Voy cantando esta canción Buscando consuelto en estas almas Porque me ha perdido el corazón Lejos escucha mi voz Y ella dice en su cantar En la noche se ve en su voz Canto porque alivie mi pesar Otros cantarán por ahí Igualito como yo Cantando tristes sus penas Zamba sos mi canción ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Adentro! Tus melodías quizás siempre han sido para mí Lo que muchas noches suele soñar Así te nombré siempre y a mí Todos cantarán por ahí Igualito como yo Cantando tristes sus penas En brazos mi canción Cantando tristes sus penas En brazos mi canción ¡Bueno! ¡Uh! Viniendo de Buenos Aires Pasando para Cucumán ¡Viniendo de Buenos Aires Pasando para Cucumán Y de bailar esta jota En el barrio en Abrojal Pasando para Cucumán Si por pobre me desprecian Busqué un chico y casi se ve Si el chico no le da nada Busqué no el doble otra vez Busqué no el doble otra vez Abre también ¡Aquí se acaba la corta, aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval! ¡Aquí se acaba la corta, aquí 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 se acaba Y yo quiero ponerlo como un tío, por el viento y la montaje. Y yo quiero ponerlo como un tío, por el viento y la montaje. Y yo quiero ponerlo como un tío, por el viento y la montaje. Y yo quiero ponerlo como un tío, por el viento y la montaje. Y yo quiero ponerlo como un tío. Y yo quiero ponerlo como un tío, por el viento y la montaje. Y yo quiero ponerlo como un tío, por el viento y la montaje. ¿Sí?